Una vez más, el penúltimo sábado que nos encontramos a través de esta plataforma, esperamos pues de que haya sido agrado de compartir esta virtualidad, esta modalidad también, ¿verdad? Que nos hemos tenido que adaptar para que veamos cómo no somos los seres humanos, que nos adaptamos rápidamente a las situaciones que se nos presentan, no nos limitan, sino que uno se adapta, ¿verdad? A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero igual nos tenemos que adaptar. Cada uno aprende a su propio ritmo, a su propia velocidad, pero hay que ir ahí. En las modernizaciones y en los cambios que se hacen en la vida. Bueno, mira, nosotros pudimos, pudimos, pudimos terminar el módulo, por el favor de Dios, ¿verdad? Pudimos terminar todo el material que tenía el módulo. Déjame ver para decirte qué era lo que es. De qué era el trabajo que ustedes tenían que hacer, el trabajo final, que no recuerdo ahorita, ciencia cierta. ¿Qué fue lo que yo, no te acuerdas lo que yo le dije a usted? No, no lo recuerdo. Yo sé que sí estuvimos hablando de... Creo que aquí está, si era esto. Análisis, de analizar un cuento, ¿verdad? De autor panameño, buscar los datos del autor, lo más importante, la estructura del cuento, que es cómo se inicia el cuento, el nudo desarrollo, ¿verdad? Que es el conflicto donde sea, que nos van a explicar cuál es el conflicto que tiene el cuento o la novela y cómo termina o desenlace de los, el mismo, personajes principales y secundarios y si hay antagónicos, se ponen antagónicos. Yo de otra manera se lo voy a subir a la plataforma, voy a... A ver si lo hago el lunes para que tengan tiempo de ir desarrollando esto, ¿ok? Ese era el trabajo final que ustedes tenían que hacer y ustedes elegían cuál cuento, qué autor querían, no era imposición, sino que ustedes elegían cuál cuento. También les voy a subir, creo que en este mismo taller voy a agregarles el que ya les subí, pero se los voy a subir a, tal vez hoy no, mañana, no sé, la COI, la autoevaluación para que ustedes se co-evalúen y se auto-evalúen, ¿ok? Ajá. Porque, bueno, uno le puede variar, le puede cambiar, ustedes saben, ¿no? Todas esas cosas, sobre todo la... Porque la co-evaluación debía ser, pues, un compañero tuyo, pero como no hay, no estamos en eso. O puedes tú pedirle que te lo haga un compañero y tú la subes después que él te la haga, ¿no? Lógicamente. Todo esto se puede hacer, lo que pasa es que, pues, no se hace, pero se puede. A ver, entonces aquí el tema que nos corresponde hoy es una lectura, y vi que tuviste problema con la lectura, Charlie, de... De la emperatriz de China, ¿realmente como que no la leíste bien o no la entendiste? No la entendí muy bien, profe. Yo soy malo leyendo, ya le digo. Si leo así, si leo en voz baja, pues, en mi mente leo, como no entiendo nada, tengo que leer en voz alta, o que alguien me leo, ¿no? Y por qué no buscaste a que alguien te leyera, o... Podías haber buscado a alguien que, si tenías ese problema, pues, porque sí me di cuenta que tuviste problema a la hora de contestar las preguntas. Y te lo digo porque en un momento vamos a leer otra lectura. Y aunque aquí es un poquito diferente la manera de desarrollarla, ya eran preguntas específicas, ¿verdad? Que debías haber... Si no leías el cuento, no ibas a responder lo que era, porque eran preguntas específicas. Acá, pues, es otro tipo de análisis, pero de todas maneras hay que leerla para poder responderla. ¿Ok? Vamos a compartir entonces... La lectura, la lectura no es larga, mira, es que la lectura es bien cortita, ya aquí esto es el taller, ¿ok? Esto es el taller, las lecturas son bastante cortas, no son largas, y las respuestas ya las tienes aquí. Lo único que tú tienes que hacer es, pues, recordar lo que lees, ¿verdad? Recordar lo que se lee para poder elegir una de las preguntas. Las vas a encerrar en un círculo, las vas a resaltar de alguna manera, cosa que hagas ver, pues, que esa es la respuesta que tú has escogido después de haber leído la lectura, ¿ok? Porque era el último tema que nos correspondía aquí, según el módulo, no hay ya más nada, ya terminamos. Gracias a Dios, bien, todo satisfactorio, todos los temas los pudimos ver, y como ustedes saben que en español, pues, siempre la lectura debe ser una parte imprescindible de nuestra materia para desarrollar este aspecto crítico que debemos tener nosotros es a través de la lectura. Entonces, dice aquí, taller extraído de los folletos de la UTP, o sea, de la Universidad Tecnológica de Panamá, ¿ok? Para que sepas. Este taller, pues, está extraído de la Universidad Tecnológica de Panamá, que así es como ellos aplican las lecturas o las pruebas también, de esta forma. Dice, a continuación, te presentamos un fragmento, nada más, porque no es toda la historia, sino es un fragmento de la novela de Farad, de Antonio Muñoz Molina. Léelo detenidamente y haz uso del diccionario si no entiendes o dudas del significado de alguna palabra. O sea, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando leemos, Charlie, ¿verdad? Tener un diccionario y al lado, bueno, la ventaja es que ahora tenemos el celular, y la podemos buscar rápidamente en Google y ahí nos va a dar el significado de la palabra que no entendemos. No es necesario tener ese libro tan grande, a veces gente que tiene diccionarios grandes, no tiene pequeños, ahí al lado nuestro, sino que el celular, pero no es para que nos entretenga, porque a veces el celular también es un entretenimiento. De repente quieres ver todos los WhatsApps que te están entrando y te desconcentras entonces en la lectura, eso es lo que pasa. Que por estar pendiente de lo que te dicen acá en el celular, de repente te pierdes acá, y cuando vuelves a la lectura ya ni te acuerdas que leíste. La lectura no, la lectura tenemos que estar bien concentrado para llevarle el hilo y no perdernos, ¿ok? Entonces este es un fragmento, dice, encuentro inesperado. Vamos a ver. Esto está en letra 11. Vamos a ver si... ¿Quieres leerlo, Charlie? ¿Lo ves? Vamos a agrandarle un poquito la letra. Para que más o menos tengas una idea a cuando vas a hacer el taller. El señor Isaac Salama tiene la costumbre de llegar muy pronto a la estación, ya que sí puede ocupar su asiento antes que cualquier otro viajero, antes que cualquier otro viajero, y evitar que lo vean moverse con torpeza y agobio sobre sus dos culetas. La se encoge bajo el asiento o la deja bien disimulada sobre la red en silla sobre la red en silla de los equipajes, de los equipajes. Hacer posible detrás de su propia maleta, aunque también calculando los movimientos necesarios para recuperarla sin dificultad. Y dejándola al alcance de las manos las cosas que necesitará durante el viaje. También procura llevar una gabardina ligera y echársela por encima de las piernas. ¿Alguien ocupa el asiento? Espérate un momentito, espérate un momentito, Charlie, mira aquí. Aquí la vez pasada, bueno, no era con ustedes, pero de todas maneras vale la explicación que aquí hay un paréntesis con puntos lo que estás viendo aquí. Eso quiere decir que ahí hay un contenido, ahí hay un contenido después de lo que leíste aquí de las manos, las cosas que necesitarán entre las piernas, ¿verdad? Ahí, aquí hay un contenido en ese paréntesis que hay aquí que no se quiso poner aquí porque no se considera importante. Eso es lo que significa ese paréntesis con los tres puntos adentro. Que hay un contenido pero que no lo creyeron necesario ponerlo aquí porque no altera la comprensión del tema, ¿verdad? Y, pues, punto y seguido, ahí terminaba, debe ser un párrafo, no se sabe si es un párrafo, o sea, lo que sea, pero punto y seguido. Ajá, sigue. Para hacerte la aclaración. Ajá. ¿Y dónde que es? ¿Y a alguien? Ahí en el paréntesis, ¿qué tal paréntesis con los tres puntitos? Si alguien ocupa su asiento próximo al suyo, el señor Ixac Salama puede pasarse el viaje entero sin moverse o esperando que el otro se baje antes que él. Y solo en un caso extremo se levantará y recogerá las muletas para ir al lavabo arriesgándose a que le vean por el pasillo. A que se aparten mirándolo con lástima o burla o incluso le ofrezcan ayuda. Le sostengan una puerta o le tiendan una mano. Ahí pues continúa. Te voy a ayudar para que no te canses. Yo voy a leer uno y tú lees el otro, ¿ok? Sí. Dice, justo cuando el tren ha empezado a moverse y rompe una mujer, tal vez agitada por la prisa que ha debido darse para llegar en el último momento, se sienta frente al señor Salama que encoge sus piernas tullidas bajo la gabardina. Él no se ha casado, apenas se ha atrevido a mirar a una mujer desde que se quedó inválido. Tan avergonzado de su diferencia ultrajante como cuando de niño le obligaron a ponerse en la solapa del abrigo una estrella amarilla. Tienes que prestar mucha atención porque aquí te pueden preguntar cosas que después entonces no sabes. Continúo. La mujer es joven, muy guapa, muy conversadora, cultivada, seguramente español. A pesar de la retinencia del señor Salama, el poco rato de empezar el viaje ya hablaba como si se conocieran de siempre. A los dos les gustaría que durara siempre el viaje. El gozo de ir en tren, de acabar de conocerse y tener por delante tantas horas de conversación de mutas mutuas afinidades recién descubiertas, no compartidas hasta entonces con nadie. El señor Isaac Salama a quien el accidente lo dejó paralizado para siempre en la timidez tortuosa de la adolescencia. encuentra ahora sí ahora en sí mismo una ligera una ligereza de palabras que desconocía un principio de seducción y de aducción audacia audacia y de audacia audacia que le devuelve después de tantos años una parte del impulso de jovialidad en sus primeros tiempos en Madrid. Ella le dice que va a Casablanca donde vive con su familia el señor Salama está a punto de decirle que él también va a esa ciudad así que bajarán juntos del tren y podrán seguir viéndose los próximos días los próximos días perdón aquí está entonces de quien es este fragmento Antonio Muñoz Molina la novela se llama Sejarat aquí está pues lo que es una una bibliografía es de Madrid se impresó en Madrid las ediciones son de Alfaragua y en el 2001 se hizo pues se impresó esa novela y eso es lo que sería una bibliografía a ver entonces aquí ya empieza el ejercicio vamos a ver la primera para que tú veas cómo es el asunto ok dice ejercicio de comprensión lectora comprueba lo que sabes mira la pregunta número uno explica con tus palabras el significado de las siguientes palabras y expresiones o sea esta parte mucha gente la deja sin hacer no sé por qué explica dice explica mira con tus palabras el significado cuando hablamos de significado bueno si tú no sabes lo que significa puedes buscarlo en el diccionario y luego con tus propias palabras tú dices que es contorpeza o agobio que es eso tienes que definirlo ok si no lo haces vas a perder un buen puntaje porque son mira cuatro definiciones no sé qué puntaje tiene allá en la plataforma no me acuerdo pero esto tiene un puntaje y si no lo haces hay mucha gente que lo pasa por alto entonces baja la calificación tienes que explicar con tus palabras qué significa torpeza y agobio con lástima o burla qué significa la palabra tuyidas y un trajante ok ya te dije si uno no sabe pues la buscas en el diccionario y una vez que la buscas entonces ya tú puedes escribir sobre eso con tus propias palabras porque aquí no te están diciendo que lo busques en el diccionario específicamente sino que con tus propias palabras puedas hacer una definición o explicar de qué se trata cada una de estas palabras la número dos dice ya aquí si es pregunta de la lectura escucha cómo reacciona el señor Salama cuando llega la mujer elige entre las siguientes respuestas aquí ya están las respuestas uno tiene que buscarlas a se siente avergonzado por su discapacidad e intenta ocultar sus piernas bajo la gabardina bajo la gabardina encogiendolas p siente frío y por eso se tapa con la gabardina c mira hacia otro lado porque no le no le apetece hablar con nadie d siente vergüenza y se va para otro sitio cuál de esas respuestas tú crees que es la correcta tú debes elegirla ya hacerle un círculo o pintarla de otro color lo que tú quieras la lectura mira que era cortita ¿verdad? sí ¿cuál tú sientes que de esas cuatro respuestas es la respuesta correcta? escucha bien la 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 claro que es la verdad porque él se siente avergonzado por su discapacidad e intenta ocultar sus piernas bajo la gabardina escondiéndolas ¿ya? ahí no hablaba de que él sentía frío nada de eso ni tampoco habla de que este mira hacia otro lado porque luego al contrario habla de que tenía una conversación muy amena con esta mujer y no se va a otro sitio lógicamente porque él no se puede mover sin sus muletas ¿verdad? entonces esas son cosas que son obvias que tienes que responder según la lectura entonces así son todas las demás ¿ok? todas las demás son aquí aquí hay otra lectura no todas son iguales ¿verdad? hay otras lecturas y son pequeñas no son lecturas extensas nada de eso pero si hay preguntas que tú debes este responder según cada lectura aquí hay otra y de cada una se va a hacer entonces preguntas ¿ok? mira que sencillito puede ser sencillito pero si no leen este como se debe entonces se pueden equivocar si te cuesta mucho pues pídele a alguien a un primito a un sobrinito que se yo que le guste estudiar o aunque no le guste para que se vaya internalizando con la lectura que te lea eso para que tú te puedas concentrar te concentras y puedes entonces responder las preguntas vamos a ver vamos a ver un algo sobre una lectura vamos a ver acá vamos a compartir vamos a hablar sobre lo que es la lectura para que podamos tener un poquito de conciencia sobre la lectura dice la lectura es un proceso complejo que implica una serie de actividades físicas mentales y emocionales durante el proceso de lectura el lector pone en juego sus capacidades visuales y perceptivas escuches pone en juego sus capacidades visuales y perceptivas ¿sabes por qué visuales? porque a veces cuando leemos una palabra que no entendemos o la vemos pero a la hora de pronunciarlas hasta cancaneamos porque como que se nos hace media extraña o es una palabra que no estamos acostumbrados a ver entonces ahí pues ponemos en juego eso su dominio de la lengua y del vocabulario su conocimiento de los temas que trata el texto y su estado de ánimo mira dice diferentes formas de leer un texto mira ese niño tan pequeño con esos lentes dice las actividades de leer se realiza con un propósito determinado entretenernos informarnos o comprender a fondo lo leído la lectura oral se hace lectura oral cuando un individuo lee en voz alta utilizando una rapidez adecuada buena pronunciación de las palabras y una cuidadosa atención a los signos de puntuación mira mientras lees mira todo lo que debes hacer mientras tú lees tratar de tener una buena pronunciación y prestar atención a los signos de puntuación dice la lectura informativa la lectura de textos expositivos puramente informativos persiguen la finalidad de leer para obtener información y tiene por objeto básico obtener una visión global y completa de las ideas centrales y más importantes de un texto la lectura la lectura de textos informativos persigue la finalidad de leer para obtener información y tiene por objeto básico obtener una visión global y completa de las ideas centrales y más importantes de un texto la lectura comprensiva que es lo que estamos haciendo nosotros ahora para leer mejor dice mira la lectura comprensiva lectura comprensiva la comprensión lectora es un fenómeno de asociación entre el significado de la palabra y su forma gráfica o sea su forma de escribir es la lectura que permite asimilar realmente un tema y empaparse de él hasta ser lo propio o sea que si tú no lees algo tú jamás vas a salir bien vamos a decir un ejercicio o algo porque no te concentras el objetivo esencial de este tipo de lectura es leer para entender y no solo leer para informarnos escucha esto es lo que tiene la lectura comprensiva por eso que las preguntas que te hacen allá son un poquito de recordar y son comprensivas o sea porque tú tienes que comprender realmente la pregunta para poder responder lo que te están preguntando entonces dice el objetivo esencial de este tipo de lectura es leer para entender y no solo leer para informarte se recomienda como mínimo tres lecturas o maneras de leer un mismo texto un mismo texto cada una con un propósito específico y constituyen los tres pasos necesarios para comprender cualquier escrito lectura preliminar lectura analítica y lectura crítica vamos a ver qué es la lectura preliminar dice se propone descubrir de qué se habla en el escrito y cómo está organizado el mismo esta lectura constituye una primera etapa del proceso que conduce a la comprensión de un tema por lo que inicia el proceso de captación de las ideas o sea la primera lectura que das porque tú tienes que leer varias veces un texto a veces para comprenderlo la lectura preliminar ya vas a saber de qué se trata más o menos el tema dice técnicas para una buena comprensión para una buena comprensión lectora escucha poner atención de lo que estás leyendo lo que pasa es que cuando nosotros estamos leyendo Charlie nos distraemos con cualquier cosa y si estás leyendo y si estás leyendo en un lugar que por lo menos hay mucha gente que está pasando para acá que te pregunta que te dice algo o tú estás pensando en el celular y revisando el celular o de repente estás leyendo y te vino alguna idea en tu cabeza no sé que te acordó de algo que según tú es importante en ese momento ya te desconcentraste en la lectura entonces ¿qué tendrías que hacer Charlie? ir a un lugar que no haya gente un lugar solitario un lugar solitario un lugar puede ser a veces uno se siente bien debajo de un palo debajo de un árbol trondoso ¿verdad? pones una hamaca por allá lejos donde nadie te interrumpa cuando uno disfruta de la lectura hace esas cosas ¿verdad? y tienes el lugar apropiado en este sentido pero si no estás en un patio y no tienes ese patio entonces tú te puedes ir qué sé yo a tu cuarto si tienes aire acondicionado un abanico no sé lo que pasa es que leer acostado también tiene un problema que si eres una persona que no te gusta mucho la lectura y te vas a acostar en una cama a leerlo ¿qué va a pasar? te vas a quedar dormido te vas a quedar dormido inmediatamente primero porque no eres una cosa que te gusta mucho segundo que de repente el tema que al principio no te parece tan agradable y te parece aburrido entonces ¿qué vas? lo que vas es a dormir lógicamente entonces todas esas cosas son cosas que tenemos que ubicarnos en un lugar donde no nos dé sueño donde haya también buena iluminación porque todas esas cosas te van a dar sueño si tú estás en un lugar medio oscuro y es acostado y es con abanico y es con aire acondicionado y de repente estás cansado lo primero que vas a hacer es que te vas a dormir o sea que no vas a prestar atención para nada entonces lo bueno leer sería un lugar pues donde haya bastante luz donde tengamos opción a ver lo que estamos leyendo no distraernos mucho porque si nos distraemos mucho la verdad que no cantamos nada entonces dice la primera técnica es poner atención de lo que estás leyendo subrayar las ideas principales de cada párrafo ¿se acuerdan que ya vimos eso de las ideas principales? recuerdan que la idea principal puede estar al principio de un párrafo o puede estar al final también incluso en el centro ¿verdad? pues esa idea principal tú puedes ir subrayándola pero cuando hablamos de subrayarla no tiene que ser con bolígrafo porque los libros cuando tú nos rayas con bolígrafo se ven muy feos o sea cuando otra persona viene a leer esa carga de rayas subrayado como que no no nos cae bien ¿ya? y de repente bueno tú subrayas para ti de repente esa es la idea principal y de repente el que viene a leer después para él esa no es la idea principal eso no lo hace a lápiz cosa que puedas borrarlo después que ya pues terminaste la lectura o para lo que necesitaba la lectura tú vas borrando todo eso porque eso no debe quedar subrayado hay que querer los libros y una forma de querer los libros es subrayarlos pero con lápiz dice elabora una lista donde jerarquices las ideas o conceptos de acuerdo a su importancia tú puedes hacer una lista si es para un trabajo ¿verdad? porque si es nada más por simple placer pues no es necesario hacer esto simplemente para disfrutar la lectura pero si tenemos que tener una idea de qué se trata cuáles son las ideas principales que tiene el texto de esta lista extrae la idea principal del texto o sea de la lista de toda la jerarquía que tú hiciste por párrafo bueno este párrafo te acuerdas que hicimos un taller donde tenía un párrafo tenía enumerada cada oración y que ustedes más abajo tenían que hacer como un parado saber cuál era la idea principal de cada oración ¿te acuerdas? sí eso es lo que más o menos tendrías que haber hecho ¿ok? que se hace dice técnica para una buena comprensión lectora emplea el diccionario en caso de palabras nuevas nuestro razonamiento debe ser exclusivamente basado en lo leído no dejarse llevar por impresiones personales o sea lo que pone el autor no lo que nosotros creamos ¿verdad? al final de la lectura se debe estar seguro que los conocimientos son claros en caso de no comprender plenamente el texto hacerlo con mayor detenimiento o sea volverlo a leer ¿verdad? la lectura analítica o estructural la lectura analítica o estructural consiste en analizar el texto con el fin de identificar los núcleos de información del escrito y su organización jerárquica estos núcleos de información son los siguientes ideas central o tema ideas primarias ideas secundarias información puntual ¿ves? que ya eso pues ya lo hicimos en la idea principal que era el tema la lectura crítica pues ya es otra cosa la lectura crítica es una actividad sistemática que partiendo del nivel de la expresión lingüística es asumida como proceso de comprensión y valoración del discurso expositivo literario la lectura crítica incluye juicio de la realidad o fantasía o sea si lo que se está escribiendo es real o es simplemente una invención de la persona ¿verdad? juicio de hecho u opinión si es que realmente es un hecho real o es una simple apreciación que tú estás haciendo los valores ¿qué valores hay ahí en esa lectura? juicio sobre la propiedad de las partes juicio sobre la aceptabilidad o sea de las partes si es tiene una introducción un desarrollo y un cierre correctamente ya pues estas son otras otros vamos a leer aquí dice lectura de estudio que es lo que ustedes hacen para aplicar cuando son las pruebas dice el alumno lee re lee escucha toma notas y analiza el material eso es lo que un buen estudiante debería hacer para sacar buenas calificaciones el alumno lee re lee toma notas y analiza el material la lectura de estudio es la consideración deliberada y cuidadosa de todas las ideas hechos y detalles pertinentes de acuerdo con su finalidad hay que determinar la finalidad de la lectura por supuesto el ser en es el primer paso para un estudio mejor los otros son inspeccionar hacer un examen previo leer releer remarcar que sería subrayar lo mismo y presentación visual de la información la lectura de estudio permite que el estudiante utilice la lectura como herramienta para adquirir nuevos conocimientos mira todo lo que tenemos que hacer cuando somos estudiantes de que oye carrera si no aplicamos esto nos va a costar bastante hay gente que nada más lee y por qué tú nada más le echar dame unas razones por las cuales tú nada más lees no sé pero me da como pereza te da pereza una de las razones cuál sería otra razón me enredo todo cuando lo también te enredas por lo general la gente también lee poco como tú dices por pereza la mayoría de las veces por pereza ok nos da pereza volver a releer de nuevo y si eso es de que son 10 páginas 8 páginas no yo no voy a leer eso no me de nuevo no yo me quedo con lo que leí la primera vez no pero para que tu nota sea mejor y logres también tener una mayor comprensión del tema tienes que releer tienes que subrayar o remarcar de repente hacer anotaciones verdad todas esas cosas nos van a hacer que nuestra lectura sea más eficaz a la hora de aplicarla en este caso leímos el artículo ¿verdad? vamos a ir acá leímos el artículo pero tú tienes que volverlo a leer de nuevo para cuando vas a las preguntas ya estás más seguro de la respuesta ¿me explico? y como es pequeña no debes tener pereza si te da pues pereza y tú tienes a alguien que te lea en voz alta porque tú cantas mayor la información de esa manera que alguien te lea que alguien que tú puedes escuchar entonces busca a alguien que te lea porque son varias lecturas cortas y entre tantas lecturas cortas lo bueno es que ya te da la respuesta ¿me explico? pero aunque te den la respuesta no es que vas a elegir la correcta ¿me explico? porque no lees y si no lees vas a tratar de hacerla según tu intuición como vi que hiciste con la emperatriz de China por ejemplo en la emperatriz de China tú hiciste que pusiste casi las mismas respuestas para todas las preguntas y no era así porque habían preguntas específicas que debías contestar entonces ahí se nota cuando la persona lee y cuando la persona no lee ¿ya? entonces trata de buscar a alguien ya que tienes problemas con las lecturas que alguien te lea para que tú puedas desarrollar mejor la lectura escoger mejor la respuesta porque ya la respuesta está allí solo es de seleccionarla pero seleccionarla correcta ¿no? porque es de análisis no es aquí no es preguntas específicas como las que te hice yo en la emperatriz de China no no es así es de todas maneras analítica porque te hacen esa pregunta y tú tienes que recordar si es verdad eso era así o no era así entonces para saber si era así o no era así tienes que volver a releer ¿ok? y eso es lo que no nos gusta hacer yo sé que la mayoría de las personas no les gusta releer la información hay cosas que unos como dices tú a veces te enredas y como que no entendiste nada de lo que leíste entonces otra cosa que a veces estás leyendo tú estás leyendo pero no estás prestando atención ¿te ha pasado Charles? sí, profe uno lee como por leerle aquí en ese otro yo interior que tenemos al monólogo pero no estamos prestando atención no sabemos al final cuando tú terminas ¿de qué se trataba esta lectura? oye no entendí nada eso es lo que siempre me pasa bueno porque no tienes la mente totalmente en la lectura tu mente no está allí tal vez la estás leyendo pero tú estás pensando en el juego de fútbol en que te quedaste de encontrar con tus compañeros en que tu mamá te dio una orden y no la cumpliste en tantas cosas estás pensando en el momento pero tú dices que estás leyendo pero realmente tu mente está concentrada en otras cosas internamente miren cómo somos nosotros y entonces cuando tú te sientes así es mejor que dejes la lectura no continúes porque estás perdiendo el tiempo ¿me explico? deja eso piensa lo que tienes que pensar en lo que estabas pensando en lo que tienes que resolver lo que tienes que hacer y luego entonces cuando tú te sientas ya que realmente te puedes concentrar de nuevo retoma la lectura porque así lo que hacemos es perder el tiempo y nos estamos engañando y no estamos haciendo nada porque mientras leemos es que nos da ganas de pensar en todo lo que se nos va a ocurrir porque pero si la lectura te gusta en las primeras líneas si te atrapa a ti esa lectura entonces tú sí te concentras esa es otra cosa que la lectura nos tiene que atrapar como en las primeras líneas ¿verdad? que a ti te interesa saber qué pasa qué va a ocurrir qué es lo que está pasando aquí entonces como te va interesando a ti se te va olvidando eso que tú tienes en la mente pensando en que si me tengo que vestir mañana guapo porque me voy a encontrar con fulana de tal en que qué ropa me queda mejor entonces eso se te va de la mente y tú te concentras en la lectura ¿ya? porque pasa eso es lo que pasa y es lo que que nos desconcentra realmente cuando leemos ¿ya? tener pensamientos cosas en nuestra mente y estamos con los ojos puestos ahí en las letras pero no estamos prestando atención acá en nuestra mente no estamos grabando nada así que bueno nuevamente Charly te vamos a dar un tema que no te gusta porque ya me dijiste que no te gusta la lectura porque tú necesitas que alguien te lea entonces búscate a ese alguien que te lea para que puedas hacer bien el taller ¿ok? sí dale por ejemplo ok entonces nos vemos el otro sábado si Dios nos lo permite y vayan haciendo el taller yo les voy a poner ya el trabajo final en la plataforma pero ya tú sabes más o menos de qué se trata para que vayas trabajando ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina